A nuestra primera entrevistada de hoy, Paula Basaldúa, magíster en Política y Gestión Local. Especialmente Paula es socióloga experta en asuntos de género y desarrollo productivo. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Conexión Parques. ¿Cómo estás? Gracias por tu contacto. Bueno, están realizando un taller próximamente que tiene que ver con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la inclusión laboral en gobiernos locales. Esto realmente es muy interesante y quería que nos contaras un poquito más de qué se trata. Bueno, dale, te comento. Sí, en realidad ya está la primera edición en curso. Ayer tuvimos el segundo encuentro. Y va a haber una siguiente a partir del 20 de este mes, así que todavía se pueden sumar. Está saliendo en estos días la convocatoria. Es un curso que lo dictamos a través del IPAP de la provincia de Buenos Aires, en articulación con el Ministerio de Trabajo de la provincia que nos ha convocado. Y digo nos porque es un curso que tengo la dicha de ofrecer junto a mis colegas Leticia Cortese y Araceli Díaz, dos grandes profesionales en temas de desarrollo productivo con perspectiva de género y de planificación. Así que bueno, muy contentas con esta iniciativa que ha tenido alcance federal, mucho interés en la participación. Y se trata un poco de retomar esta idea de la Agenda 2030 a nivel territorial. Que a veces es tan difícil para el desarrollo de políticas públicas tener los tiempos de planificar, de pensar en esas metas, en esos objetivos que son mundiales y que hoy claramente están en agenda. Particularmente el curso se enfoca en tres de los objetivos de desarrollo sostenible, que son el ODS 5, que es de igualdad de género, el ODS 8, que es el de trabajo decente, y el 10, que es de reducción de las desigualdades. En el caso de Argentina, en un territorio tan extenso, tanto en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel federal, por el alcance de este curso, las brechas territoriales siempre decimos que hay que tenerlas en cuenta. Así que bueno, es un curso la verdad muy lindo, inédito, que lo estamos arrancando en esta etapa del año, en este año tan complejo, pero con la expectativa del año siguiente seguir profundizando en estos temas. Paula, ¿y cuáles son las claves para que realmente se pueda dar la inclusión laboral desde la gestión de cada municipio de todo el país? Bueno, justamente este curso lo que ofrece son herramientas conceptuales para entender que hablamos cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de Agenda 2030, que conozcamos el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. muchos municipios ya los conocen, por supuesto, porque hoy la agenda de los territorios locales ya no es más una agenda concreta del territorio, sino que está, como decimos, localizada, así global y local a la vez. Hay mucho intercambio entre redes de ciudades, entonces hay mucha información que circula, pero siempre está bueno reforzar, porque no todas las áreas de un municipio están vinculadas a los temas de inclusión, de inclusión de género y de inclusión de otras interseccionalidades, como decimos, por ejemplo, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas del movimiento LGTB, etc. Entonces es un buen ejercicio este para poner un poco el marco conceptual de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible, de qué hablamos cuando hablamos de esta agenda de inclusión, y particularmente destinada a esos equipos que están planificando políticas de inclusión laboral, que tengan en cuenta esa perspectiva de género, esa perspectiva de inclusión en el desarrollo de sus programas y sus proyectos. Y particularmente que tengan en cuenta la necesidad de planificar esas acciones. Ayer conversábamos justamente con el grupo de cómo le aporta calidad a la planificación cuando en los gobiernos sabemos, quienes estuvimos en la gestión, que siempre estás a las corridas, realmente el tiempo es muy escaso, los recursos son escasos, el personal es muy escaso, pero sin embargo el ejercicio de planificar le suma calidad a lo que una o uno haga en el territorio. Claro. Y de acuerdo a tu experiencia, que yo sé que transitas, digamos, todo el territorio, y con tu experiencia, ¿en dónde están las limitantes? ¿Cuáles son esas barreras que estás encontrando para que esto se expanda con más rapidez? Mirá, la primera barrera en términos de inclusión es cultural, es la necesidad de desandar lo aprendido, de construir, eso aprendido como natural, ¿no? La igualdad de género no se percibe todavía hoy como algo natural, la inclusión de otras, como decía, interseccionalidades, tampoco se percibe como algo que tiene que ser, que es un derecho humano, entonces la primera barrera, como te decía, es la cultural. Y está asociada la segunda barrera, que es la del conocimiento de estos temas, si no hay formación, si no hay sensibilización en estos temas, bueno, no está la posibilidad de la reflexión sobre esto que asumimos como algo dado, ¿no? Y que requiere ser cambiado. La verdad que la sensibilización funciona muy bien cuando se realiza en diferentes ámbitos, y en particular en el entramado productivo hace falta mucha, mucha de esa sensibilización para poder, en primer lugar, como decía, de construir, de aprender sobre los espacios, sobre las oportunidades, sobre cómo considerar a las mujeres, a las identidades no binarias, en esas respuestas que da la estructura productiva al crecimiento del país, y también, por ejemplo, se nota mucho en los servicios para las mujeres, ¿no? Hay una falta absoluta de servicios pensados para las mujeres, creo que en eso tenemos todavía mucho recorrido por hacer. Claro, y es importante que en este curso, y en estos temas, sea este curso, o sea cualquiera de otras charlas que pueda haber, que le lleguen a nuestra audiencia, que participen todos aquellos que tienen algún rol para hacer un cambio de la realidad, hombres, mujeres, que estén en un lugar de liderazgo y desarrollo de cualquier programa, tanto desde comunicación, desde gestión de búsqueda laboral, de la gestión de las empresas también, esto es importante que participen todos, ¿verdad? Sí, absolutamente, porque en primer lugar, la cuestión de género no es un tema de mujeres, no es un tema de las áreas de género de los municipios, tiene que mirarse transversalmente, eso es como vos decís, tiene que atravesar a toda la organización, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito sindical, en el ámbito empresarial, tiene que haber una mirada sistémica sobre la igualdad como derecho, como derecho humano, como derecho de ejercitar ese derecho humano también, y de construir una sociedad más justa para todas las personas, ¿no? De no tener una mirada parcializada. Eso es lo que aporta la perspectiva de género a la vida, a lo cotidiano, ¿no? Por eso digo, hay que un poco reaprender aquello que nos enseñaron, actualizarlo en los tiempos modernos, ¿no? Que haya lugar para todas las personas, como dice el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Tal cual, tal cual. Y este curso está orientado al sector público, a responsables del sector público, de los municipios, o también a empresas que puedan estar interesados en empezar a desaprender y a aprender este tema. No, mira, el curso es abierto, si bien la convocatoria dice formulación de políticas, la política puede ser también un proyecto de una empresa, de hecho están participando tanto personas de gobiernos locales, provinciales, como también del sector privado, entidades financieras y de otras también. Así que, en este caso, por suerte, es abierto, eso enriquece también mucho más la discusión, porque la gestión de proyectos puede darse a todos los niveles y en todo tipo de organizaciones. Es sumamente útil para cualquier público. Sí, y además está claro también que las políticas, este tipo de políticas, son público-privadas. Es un desarrollo colaborativo, ¿no? Bueno, entonces, repasemos. ¿Cuándo es? ¿Cómo anotarse? Contanos ya, para cerrar la nota, esto es el 20 de noviembre, cuánto dura, contanos un poquito ya el detalle concreto. Mira, el curso, la segunda edición, se lanza el 20 de noviembre, la convocatoria está saliendo entre hoy y mañana, lo van a poder ver en las redes del Ministerio de Trabajo de la provincia, con un formulario de Google se pueden inscribir, también voy a compartir en mis redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram, de Paula Basaldúa o Basaldúa Paula, lo pueden buscar ahí. Y son tres encuentros sincrónicos de los miércoles, lo dictamos de 4 de la tarde a 7 de la tarde, son tres horas, pero son tres horas que se pasan volando realmente, porque la verdad que hay mucho contenido, el curso está muy bien diseñado, como te digo, las colegas le suman un montón también a cada uno de los temas, así que, bueno, una gran satisfacción poder dictarlo, y por supuesto que los esperamos a todos y a todas. Bueno, Paula, muchísimas gracias, vamos a estar ahí, vamos a estar participando, y por supuesto, ya viste las coordenadas para que se puedan anotar quienes estén escuchando esta entrevista hoy o en diferido. Así que muchísimas gracias y mucho éxito con esta nueva edición del taller. Bueno, muchas gracias, Lina, un abrazo grande. Bueno, la escucharon Paula Basaldúa, Magíster en Política y Gestión Local, no se olviden de anotarse, ya dio las coordenadas. Muchas gracias, seguimos con mucho más Conexión Parques.